El domingo en la madrugada, cuando aún se celebraba la fiesta patronal de Padre Eterno con castillones en la Plaza Constitución, se produjo una gresca dejando gravemente herido a un joven de 20 años. Era pasado la medianoche, cuando a Brian Martínez Chanca, de 20 años, le rompieron la cabeza con una botella de caliente danizado. Según los testigos, quienes buscaron ayuda y llamaron a los miembros de Serenazgo de Huancayo. Los testigos increparon a los Serenos, quienes en un primer instante no le brindaron los primeros auxilios inmediatamente. El joven en evidente estado de ebriedad, se quejaba de dolor y había perdido mucha sangre. Al momento de trasladarlo al hospital Daniel Asides Carrión, el joven vestía pantalón negro, casaca negra y zapatillas azules. Debido a su estado, no detalló exactamente qué es lo que había ocurrido.